Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio. Hoy vamos a conversar con el gran Carlos León Moya. Carlos, bienvenido. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días, noches, tardes. ¿Qué tal? Buenos días. Estamos hoy día jueves, ¿no? Sí, hoy es viernes. Viernes, viernes, viernes. La entrevista sale mañana sábado. La estamos grabando hoy día en la mañana. Viernes 11 de la mañana. Seguimos libres todavía. Nadie nos ha detenido aún. Todavía, todavía, todavía. Aquí hasta mañana. Esto ya queda 24 horas. Bueno, primera cuestión. ¿Cómo se acaba una protesta sin diálogo? Pero, primero que no lo sé, segundo que lo bueno de ese papel de fuera es que uno no tiene que resolver esas cosas. Pero, además, es de ambos lados, ¿no? Porque, no de ambos lados en el sentido de, a ver, me refiero a que cuando siempre se ve el problema con establecer un diálogo en esa protesta es, los manifestantes son muchos y no tienen cabezas y no tienen líderes. Entonces, ¿cómo se sientan a la mesa? Si nadie se quiere sentar con la presidenta, ¿cómo se va a resolver? En general, las protestas en el Perú suelen ser así desarticuladas y sin cabeza visible. Si tuviesen una cabeza visible en el Perú, lo más probable es que no funcionen. Porque lo que te van a decir, ¿a quién lo han nombrado? Es un país sin líderes. Entonces, curiosamente, tengo la impresión de que justamente esa, lo acéfalo de la protesta es también lo que lo puede hacer tan masiva. Sí. Tremendamente masiva, ¿no? Si tuviese una cabeza, no es el 2000, pues. Es como, ¿con quién dialogas? Con Toledo, ¿no? Claro. ¿Acá es con quién dialogas? No hay con quién. No hay, no hay. El ejecutivo dice, bueno, pues, puede decir, ¿no? ¿Yo con quién hablo? Pero la contraparte es que de arriba, las partes de arriba, el ejecutivo, tampoco ha habido un intento serio y real de bajar, de calmar las aguas. Es decir, pueden invocar al diálogo, pero las únicas dos o tres cosas que pueden llevar a eso, creo, más o menos interpretando las demandas, no las han cumplido. Una es la renuncia y enaboloarte. Y el ejecutivo se cierra en que no lo va a hacer. Dinaboloarte ha dicho, yo voy a casarlo con las patas por delante de 2024, ahora he hecho 2023, ¿no? Con ningún intento serio de siquiera cortar el mandato, que sería la segunda demanda, adelanto elecciones. O sea, el argumento del ejecutivo sigue siendo, yo ya hice mi chama, yo ya le mandé el proyecto de ley al Congreso, que el Congreso decida. Y eso es respetuoso lo que dice el Congreso. Tienes un mes de manifestaciones, entonces no haces la chama al Congreso, ¿no? Le tira el pato, que es una manera de dilatar también el asunto. Eventualmente para que el Congreso seguramente no decida nada y lo posterga a 2026. O esperando que la gente se canse. Entonces, esas dos demandas no hacen nada al respecto. Además, una cosa además que quizá podría efectivamente bajar o calmar el asunto es que la represión policial no sea tan brutal. No decir, claro, brutal. Iba a ser una palabra más fuerte, pero ahí me meten preso. Iba a ser salvaje, pero es más brutal, ¿no? No sea tan brutal. Alguien puede decir también, oye, pero mira cómo es en China, en Hong Kong, en otras partes. Bueno, para los andares peruanos esto está volviendo a ser cada vez más fuerte, especialmente fuera de Lima. Es brutal, tiene 55 muertos. Para los andares de la región está siendo brutal la represión policial. Tampoco la bajas, ¿no? O sea, ni siquiera en eso tú dices, bueno, pues, vamos a calmar esto. No, o sea, tienes todos los mensajes contradictorios. Cada vez el primer ministro se cierra en defender cada vez más a la policía, ¿no? Le ofrece un bono, la presidenta la llama inmaculada. Porque, claro, de parte de la policía también en alguna medida te demandan eso, intuye. Y acusa a los manifestantes de extremistas. De extremistas y vándalos. Y al día de ayer era... Rompiendo puentes para eventuales diálogos, ¿no? Claro. Exacervando la cosa. Sí, ¿no? Entonces, de ese lado también lo que podrías bajar un poquito la pierna, que está así, ¿no? Bajar el ángulo, en vez de bajar el ángulo de la bomba lacrimógena, como decía el policía en un video, bajar el ángulo de la pierna para iniciar el diálogo, más bien lo que han hecho es endurecerse aún más. Lo cual lleva a pensar que, claro, creo que más que pensar en un diálogo, en solucionar el asunto, están pensando en cómo evitar posibles juicios posteriores, seguramente, ¿no? Creo que también alguien en la posición de Otárola es, si yo me voy ahorita, ¿me van a juiciar? Mejor me quedo, ¿no? Claro, la otra demanda sería, pues, creo que el referuto por la semana constituyente, que ese es un tema quizá mucho más, que genera mucho más debate, quizá mucho más escozor, ¿no? ¿No? Pero ni siquiera lo primero, o sea, ya ni siquiera estamos hablando de Asamblea Constituyentes, adelanto elecciones, o sea, ni siquiera hay un intento real por adelanto de elecciones, en tanto ni siquiera haya eso de parte del Ejecutivo, claro. Y más bien, mientras en lugar de eso, lo que terminas haciendo día a día es alabar el comportamiento de la policía y defenderla, ¿no? Este, de manera cerrada, porque, con razón, de su parte, porque la policía básicamente es lo que lo sucede, o sea, lo que lo sucede en este gobierno es policía, fuerzas armadas, prensa y congreso, ¿no? O sea, como la mitad de tu, la mitad de tu fuerza. Entonces, claro, tienes que decirles que estás haciéndolo todo bien, ¿no? O sea, estoy poniendo el pecho por ti para que tú sigas en el gobierno y encima me vas a querer investigar, no seas payaso. O sea, están atados ahí también. Ahora, el fujimorismo ha presentado un proyecto para adelantar las elecciones para diciembre de este año, ¿no? Incluso ayer han sacado un comunicado que firma Galarreta. Galarreta, sí. En esa línea, distanciándose de Renovación Popular y de Avanza País. ¿Esto es un globo de ensayo? ¿Es un saludo a la platea? ¿O podría resolver las cosas en algo? ¿Cómo lo ves tú? Efectivamente, un adelanto de elecciones podría resolver parte del problema. No sé si enteramente, no sé si que tú digas. No, enteramente ni cagando, pues, Carlos. O sea, este problema no se va a resolver con un adelanto de elecciones ni con nuevas elecciones porque ya sabemos que vamos a tener más de lo mismo y eso es lo que va a chacar la derecha. Y para esto, esto es lo que querían. No, está pensando, mira, como que en las protestas mismas, ¿no? Sí. La protestas de México dice, bueno, adelantamos a octubre de este año. Ya, está bien. No, una parte puede decir, ya está bien, ¿no? Ya lo adelantamos. Y es como, y vamos a aguantar nueve meses más, Edina Boluarte. Pero, entonces, la siguiente es. Claro, claro. Claro. Entonces, hay una parte ahí que creo que sí se, se, que sí destensa, ¿no? Porque creo que es una manera de decir, puta, no me estoy haciendo el cojudo, ¿no? Creo que, que creo que es una, que creo que es una cosa que también indica mucho, ¿no? Que es, están haciendo protestas durante más de un mes, y la respuesta de la ley de política cerrada es, me voy a hacer el cojudo. Que creo que está inspirado en hacer exactamente lo contrario que hicieron en noviembre de 2020, ¿no? Que hubo una protesta y hubieron dos muertos y dijeron, uy, vamos a perder, entonces, este, vamos a ceder por, para, ¿no? Vamos a hacer para que esto amaine. Y ahora es como, ni más ni cagando vamos a hacer. Vamos a seguir, seguir, seguir. Eh, creo que en alguna parte, el adelanto de elecciones como tal, un poco más, sí da la impresión de que al menos, este, al menos no receptivo, ojalá. Además, fuera octubre, el fukimunismo lo, lo plantea para diciembre. Para eso. Con lo cual, digamos, recién los resultados los vamos a ver en el dos mil veinticuatro, que es lo que nadie quiere. Todo el mundo quiere que se resuelvan las cosas ya, ya, ahorita, en este segundo. Sí, más bien, a veces lo que genera es el efecto contrario, ¿no? En el sentido que, cada que hay una, una, una propuesta adelantada en el dos mil veintitrés, siempre en los últimos días, fracasa, ¿no? Ah, sí, claro. Es todo lo contrario, es como, el adelanto de el dos mil veintitrés era, ni siquiera, ni siquiera diciembre lo quieren hacer. Creo que en alguna medida, sí podría ayudar a descensar un poco, yo no creo que eso ayude a que amaine las propuestas, pero descensar un poco, y el fukimurismo, además, ha lanzado esta fecha ya más de una vez, ¿no? Dos mil veintitrés, dos mil veinticuatro, dos mil veintitrés, y creo que, también, si yo fuese Keiko Fujimori, primero que tendría mucho más dinero, segundo lo tendría oculto, y tercero que, este, no, yo también desearía tener las elecciones cuanto antes, porque creo que yo sería el más, este, Keiko tendría el, el que tiene un poquito más de aparato que el resto, para enfrentarlas, y creo que es la única que dentro de todo, de la derecha, se ha comportado con más estrategia, pero creo que el resto, en realidad, no, no, la derecha como tan tampoco tiene líderes presidenciales, ¿no? Así es. Lo único que tiene es, Hernando de Soto, que está en cualquier otro lado, López Aliaga ya es, ya es alcalde, y Keiko es la única que tiene, a pesar de todo, un futuro político, es la única que actúa de manera estratégica, entonces es... ¿Tú no crees que López Aliaga, si se da, si se dan las condiciones de nuevas elecciones, y él, porque ahora, digamos, los extremismos, los extremos, son los que tienen más potencial electoral, digamos, ¿no? Entonces tienes, por un lado, una ultraderecha, en la que están Keiko Fujimori y López Aliaga, y al otro lado tienes a Antauro. Sí. Eso es lo que hay ahorita. Claro. O lo que podría venirse en un futuro propio. Keiko se volvió el centro, ¿no? Keiko al centro. A la izquierda de López Aliaga. A la izquierda de López Aliaga, ¿no? López Aliaga, Antauro, Castillo y Keiko al centro. Como que hemos rearmado el mapa. Sí, y ahora López Aliaga tendría que hacer el intento de posalar, pero igual, digamos, por su cargo. A ver, yo que López Aliaga tiene 27 días, han podido aprovechar un poco más ese tema, ¿no? El Estado con resaca casi, 27 días, no ha hecho mucho. No, más bien ha recompuesto a la alcaldía con gente vinculada con Municore, o sea, digamos, este... Claro. Yo no sé qué tiene en la cabeza ese señor. Claro, y uno intuía que en una posición como esta, él, tal como decía, iba a confrontar con el Ejecutivo, pero como se le cayó Castillo antes de que asumiera el papel y asumió Dino Boluarte, digamos, le quitaron el enemigo. El enemigo debería ser la gente que está protestando, pero no está diciendo mucho tampoco, ¿no? No está diciendo nada. No está diciendo nada, claro. Salvo la tontería esta que soltó y vomitó, rejurgitó sobre el LUM, después no ha dicho nada político. Por las protestas apareció Reyardo con las cámaras y no ha dicho nada. Entonces, pensando en un escenario electoral, él pudo haber aprovechado también esto, ¿no? Para decir, no, vestirse así como policía, ir con su escudo caminando por giros de la Unión, pero no, tampoco ha dicho nada. Entonces, por eso, además, curiosamente, creo que la única que está actuando de manera estratégica es Keiko. Creo que por eso tiene estos vaivenes, ¿no? 2023, 2024, 2023, adelanto de elecciones. Todo el resto no tiene este... No actúa así, ¿no? Claro, algunos han interpretado este comunicado como la posición de un nuevo fujimorismo caviar. Con un fujimor y caviar, así... Adaptándose, adaptándose, ¿cómo se llama? A la coyuntura para sacarle, por supuesto, tajada. No, pero, ¿sabes qué más? A mí, hace unos años, nuevamente, una protesta como esta, tan fuerte, tan extendida, y tan sangrienta también, por parte, principalmente de la policía. Por supuesto que hay también policías heridos y policías fallecidos, lamentablemente, pero del otro lado son 55. Y el vandalismo, que es inexcusable, ¿no? Claro, ¿no? Y hay actos vandálicos, por supuesto, ¿no? Especialmente los de este diciembre. Y hay manifestantes que están yendo a... También. Y grupos oscuros con intereses clarísimos que van a los locales judiciales para incendiarlos, para que queden los archivos. Sí, totalmente, eso hay, ¿no? Claro, pero la otra parte... Pero acá hay 55 puertos, ¿no? Porque sí, ya cae el 55, pero... ¿Sabes qué es? En otro momento hubiese hecho que los actores políticos, ¿no? Reculen y digan, no, vamos a rearmar eso. Digamos, como Alan García en El Vaguazo, ¿no? En El Vaguazo, Alan García muere en más de 30 peruanos en un solo día, entre policías y manifestantes. Llegó, decimos, renuncia, es una gran crisis. Alan García baja la guardia, cede y recompone las cosas. Y Alan García, que era una persona bastante dura en eso, pero tienes, ¿no? Un sentido político de ya acá... Pero mira, pero mira, lo dijo el gobernador regional de Puno en una entrevista con Rebeca Adís en Gildebrandt en sus 13, luego Rosa María en este programa. O sea, dos muertos en Lima producen la caída de Manuel Merino y Flores Araos. 55 muertos fuera de Lima y no pasa nada. El gobierno sigue ahí. Enferrado. Con Rospigliosi, cuando cayó, o sea, 2004, con el Ministerio del Interior, muertos fuera de Lima. 2002. Y cae en el Ministerio del Interior, 2004, en Arequipa. Cuando creo que sale el Rospigliosi, claro. O sea, igual siempre que hay una crisis, muertos muchas veces fuera de Lima, antes lo que generó una recomposición de un gabinete al menos, ¿no? No cae el gobierno, pero es una recomposición del gabinete porque era una crisis conga. Lo que pasó con Conga fue un golpe bastante fuerte, igual para Oviantumala, se le va a parte de la bancada. Se le va a parte de la bancada, le genera una gran crisis porque tenías, creo que, dentro de los actores políticos mediocres que igual tenías, era gente que igual a toda manera más o menos estratégica, no decía, ya, esto es mucho. Ya, no, no, no. Sabes que no podemos seguir así después de esto. Hay que cambiar y hay que enmendar de alguna medida, ¿no? Ahora no. Ahora es como hay 10 muertos y me dice ese, no, vamos, lógica de guerra. Porque además, nuevamente, ¿qué futuro tiene después Alberto Taro? O sea, estoy pensando en gente que, claro. Por eso, ninguno por un buen rato, ¿no? Sí, creo que también los anteriores tenían un... creo que también hacían las cosas porque sabían que si no, su carrera política sobre el pellejo está en juego, ¿no? Entonces, no era solamente porque Alan García, porque qué buena persona era, le quedan dos años más de gobierno, tenía que ver la manera en que eso fuera sostenible, por eso pasa una cosa así y pone pausa y dice, ya, está bien, esta ley, ya, ganaron, pues. Esta ley ya no va. Y yo decimos, y no, después de la guaso, esta ley no va y tenemos un nuevo gabinete. Tenía un futuro igual después. Ahora nadie, o sea, ¿cuál de las personas que están hoy encerrándose como, por ejemplo, el almirante Montoya tiene un futuro después de esto? Ninguno. Entonces, pueden ir y decir, no cedo, no cedo, no cedo, meto balas, porque además, este, no tienen nada que perder acá. No, si se cierran, si hay nuevas elecciones y se adelanta, ellos también desaparecen, ¿no? Entonces, es que, que, ¿qué futuro de ellos mismos van a cuidar? Pueden actuar de esta manera, ¿no? Desembozada, agresiva, violenta también, porque no tiene, no les genera ningún costo, no les genera ningún costo, ¿no? Al contrario, creo que, por ejemplo, en el caso de Otarola es, es todo lo contrario, creo que quedarse a él le trae más beneficios que irse. El país gana, pero creo que le está pensando más que en el país. Si no, no, claramente, Otarola tiene una agenda muy distinta a la de la presidenta Dina Boluarte, que es más un títere de la derecha que otra cosa. ¿Qué responsabilidad tiene la prensa en toda esta historia, mi querido Carlos? Antes que nada, me estaba olvidando, yo tengo, yo tengo un indicador de crisis, ¿no? Que es que cuando tengo tres días de acuerdo con Rosa María Palacios, quiere decir que la crisis es muy grande, ¿no? Tres días seguidos. Llego que de acuerdo con Rosa María Palacios esos veintisiete días a todo enero. Entonces ya quiere decir que estamos al borde de la guerra civil, ¿no? Cuando tengo tres días de acuerdo con Rosa María Palacios, digo, la situación está muy grave, muy grave para que estemos tan de acuerdo. Van veintisiete días y es un indicador de la gravedad de la situación. Escucho a Rosa María y digo, totalmente de acuerdo con Rosa María. Eso no me pasaba, me pasa más o menos una vez cada cuatro años, ¿no? Me ha vuelto a pasar. Lo que pasa es que creo que además la, la, que en el caso de la prensa, creo que por una parte los mensajes o las, los mensajes que era Dino Boluarte y su gabinete son ya ni siquiera es torpes, ¿no? Porque es más que torpe, es más que torpe, son por momentos hasta brutos, en el sentido de brutalidad, ¿no? Y también en el otro sentido de, de estupidez por momentos. Este, pero la prensa creo que en una lógica política, claramente política desde que asumió ella, se han vuelto un escudo, especialmente la, digamos, la televisiva y la, y la, la escrita de Grupo El Comercio, ¿no? Se han vuelto sostén de, de Dino Boluarte, creo que bajo, bajo la idea de, además es evidente, ni siquiera es, 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 es groseramente evidente. Evidente. Claro, creo que bajo la idea primero de, este, esto implicaría que Pedro Casillo retorne, si Pedro Casillo retorne, que ya no, ya lo bajamos, ¿no? Pues hay que cerrar filas detrás de esa señora. La señora la ha hecho tan mal, que la propia prensa quedó en offside, porque claro, tú podrías haber dicho, en algún momento, creo que el 7 de diciembre, yo no sé si alguien esperaba, al menos yo no, el 7 de diciembre, en las 4 de la tarde que Dino Boluarte iba a hacer esto, o lo iba a hacer tan mal, yo no lo esperaba, entonces, cuando asume, ¿no? Dices, no, no va a ser tan, no va a ser una cosa como esta, ¿no? No se va a ir a plegar al lado de los opositores que le han querido abacar durante año y medio, y va a empezar a reprimir a todo el que se manifiesta en contra. No creo, pero lo hizo, y la prensa en realidad se pliega casi en lo que hace Dino Boluarte y nunca se ha despegado de ella, ¿no? En absoluto, se ve como caja, resonancia, a lo que dice. Le justifica las cosas que hace, le da hasta los argumentos, ¿no? Le da los argumentos. Analiza las cosas que, que la brutalidad que hace la policía, claro, levantan la cuestión por el tema, hoy, las pérdidas en el ámbito económico, la productividad, y el PBI, que el dólar, el sol, y no sé qué, y claro, les importa más la economía que los muertos. Sí, no criticaron, no critican por una parte, ¿no? A la el el accionar de la policía, a pesar de que sus propias imágenes, que siempre es esta cosa curiosa, es la que sus propias imágenes desmienten su propio discurso, ¿no? Ahí ese discurso de, bueno, ¿no? La policía contra los vándalos, la policía que nos protege, y sus imágenes, sus propias imágenes muestran otra cosa, sus propios reporteros, sus propios camarógrafos transmiten a la policía haciendo abuso, ¿no? con los manifestantes, policías de civil, llevándose a gente, vándalos en ICA, ¿no? Junto con la policía, pero supone que los vándalos eran del otro lado, pero ahí encuentras, ¿no? Sus propios vándalos junto con la policía, tirándole piedras a los manifestantes, que también puede ser otros vándalos si gustas, pero en todo caso están del lado de la policía, pero el rollo oficial es que eso no existe, y sus imágenes están mostrando lo contrario, ¿sabes? Es bastante burdo con malas portadas que siempre alimentan el mismo, discurso. Sí, es un papel lamentable, pero también creo que mientras más tiempo pasa, yo entiendo a pesar que menos efectividad tienes ese rollo, ¿no? Puede ser muy efectivo el inicio. Todo te cierras y defiendes a tu presidente, ya, pero pasa un mes, ves que la vaina no cesa, y ves que te dicen, ¿no? Vándalos contra policías, tú dices, no, en el país no hay tantos vándalos, ¿no? Tanto, los vándalos hay, hay un huevo, hay un huevo, pero, oye, no, no todos son, pues, ¿no? No todos son vándalos, los vándalos no, no, no ganan plata golpeando a la policía, ¿no? Si es un vándalo tiene que ir, no se supone que, ¿no? Robar, hurtar, saquear algo, pero no veo saqueos, si es más bien que se siguen peleando con la policía día tras día, creo que estos, no, no son, salvo, digamos, una persona ideologizada, si te puede decir, que lo son, y además, claro, le arman el discurso, hacen, tienen, claro, como que el mismo rollo de ir a volvarte por una manera a veces un poco más, este, elaborada, y en televisión, ¿no? Lo del costo económico, ¿no? Lo del costo, lo del costo, entonces, bueno, estas, la prensa empezó con eso antes, ¿no? Con ver el costo de la, este, la protesta, ¿no? Bueno, entonces, la protesta, esto ha generado tantos millones en pérdidas, la protesta está haciendo que las frutas se malogren, que es cierto. Sí, claro. Pero no es lo, pero no es lo principal, digamos, pero lo va mostrando como para delegitimarlo. Y el, el ejecutivo esta semana ha empezado también con ese discurso, ¿no? El discurso del costo económico de las protestas, entonces, la protesta cuesta dos mil, cienlo treinta millones al, este, al Estado peruano. Y lo recogen y lo repiten y era, no hay mucha distinción entre, este, entre uno y otro. Claro, ahora la pregunta es nuevamente, creo, creo que también, eh, es, es otro, digo, la última vez que la, que la presa estuvo en ese plan fue, claro, la segunda vuelta, ¿no? La segunda vuelta del año dos mil veintiuno. O sea, cada tanto, tienden este. Claro, en épocas electorales, es que se encienden, ¿no? Y los sesgos, saltan a la vista. Y está pasando ahora, y creo que el efecto puede ser efectivamente el mismo. Llega un momento en el cual, la presa tiene ese sesgo, y un momento en que la gente te deja hacer caso. Un sector de la gente, te dice, ya, ya sé que me estás mintiendo. O sea, ¿no? Estás diciendo eso, es como, tienes que... Más aún cuando vivimos momentos en los que, muchísima gente desconfía de la prensa, ¿no? Sí. Y salen con este rollo, pues, de la prensa mentirosa, prensa basura. Claro. Prensa mermelera, y qué sé yo. Y qué peligroso para los propios reporteros, porque, claro, evidentemente, los reporteros... Como que pagan pato, pues al final, ¿no? Claro, ellos no dicen la línea editorial, ellos no son los que dicen a todo el resto, ese tiene que ser el rollo, tienes que criticar a tal persona, ¿no? Este... Pero son los que pagan pato de las marchas, ¿no? Luego los ven y dicen, ¡ay, él está! No, el de Canales de Ipá, lo quiere sapanar. Está pagando el pato de la línea editorial de su propio medio. Entonces, depende de dónde, ¿no? Porque yo, yo ayer estaba viendo un video sobre una, una, una marcha importante en las calles de Piura, ¿no? Este... Y las manifestaciones se paraba frente a los canales de televisión a despotricar de la prensa, pero veías a los reporteros y camarógrafos y fotógrafos cubriendo, ¿no? Sí. Ninguna agresión por parte de los manifestantes. Eso me pareció bacán, ¿no? O sea, esa era una auténtica manifestación pacífica. Sí. Y multitudinaria. Claro, porque finalmente, este, hay una diferencia, creo que ahora con el año 2000, es que ahora sí cubren las marchas. Estaba recordando, era comparado con el 2000, el 2000 lo cubrieron, las manifestaciones. Es verdad. Acá se le están cubriendo, a pesar de todo, le están cubriendo y las imágenes son a veces prueba de, el abuso policial, también, digamos, no enteramente, como en otros medios, pero aparece, ¿no? Y además tienes, tienes el tema del, del, de los teléfonos, ¿no? O sea, la gente, digamos, Exacto. Que antes no había. Esto, este, periodismo ciudadano, por llamarlo de alguna forma, antes no, no estaba tan. No, claro, y que cuando eran las otras marchas, las marchas pro vacancia, perdón, pro fraude, allí sí las imágenes de celular, de la gente, de redes sociales, aparecía en televisión, la vi en dos pantallas, ¿no? Gilberto Humer le mandaba como cinco drones al campo de Marte, a pesar de que eran veinte personas, ¿no? Y un caballo, igual, igual lo mostraba, ¿no? Ahora sí, los drones son mucho menos, las imágenes que hay en celular, no aparecen en pantalla, o sea, claro, hay una, este, una cobertura absolutamente distinta, de una marcha tan masiva, con una corto, igual, digamos, igual lo cubre, pero no con la simpatía y el afecto, ¿no? Y el intento deliberado de inflarla, que tuvieron el hace, hace año y medio con las marchas a favor del fraude. Tú hablabas hace un resto de los, de los tiempos, y de esta característica de que muchos de los manifestantes, que llegan a Lima, de sus regiones originarias, lo hacen con muy pocos recursos, lo hemos visto en el caso de la gente que estaba alojada en San Marcos, y, y muchos más. Entonces, ¿cuánto tiempo crees tú que estas protestas van a ser sostenibles? O, a pesar de todo, se van a mantener, y vamos a tener un año de ira, un año de furia. Creo que son sostenibles también, dependerá de, creo que dos aspectos. Uno es el aspecto de infraestructura y logística, ¿no? ¿Dónde te quedas? ¿Quién te da los alimentos? ¿Cuántos recursos cuentas? ¿No? Que, que es una cosa que se va, o. No, 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 o sea, no es barato, o sea. No es barato. Pero el otro es el aspecto también, este, emocional. Es verdad. Es el sentido de, en que uno te decepciona, si te tumbas, es la rabia, pues, es la rabia. La rabia, pero también, también el, también la desmotivación, que es, no sabes qué, eso no se va a lograr nada, acá nadie nos quiere, y yo me voy, yo me regreso. Eso sería peor, ¿no? Sí, yo tengo la impresión, de que eso estaba por pasar, la semana pasada, y cambió, creo que por rabia, ¿no? Que tengo la impresión, de que, o lo empecé a sentir, de que empezó a puntirse, esta desmotivación, hace unos días, ¿no? De, eso está complicado, este, ¿no? Después de la, la marcha del jueves 18, que, no llegó a mucho, entonces es, ¿no? Y ahora, ¿qué sigue? Este, la gente no nos apoya tanto, ¿no? Tener tanta gente acá alojada, es muy costoso. Y lo que dices tú, además no hay líderes. Claro, además no hay líderes, nada más como, como, y después de la intervención en San Marcos, ¿no? Y después del maltrato a la gente, al menos, digamos, durante de. Ese fue un punto de inflexión, digamos, este. De determinado, sí. Yo he notado, digamos, a partir de ahí, se he notado un cambio, en que gente más involucrada o más ha dicho, ah, no, pero qué abuso esta vaina, ¿no? Qué abuso llevarte hacia la gente, entonces, donas más, y la desmotivación, que yo fui percibiendo, al menos en un círculo relativamente cercano, se transforma más en rabia, ¿no? Es como, no, ya, no, eso no puede seguir así. Creo que, creo que, pensando en cuánto se podía sostener, la rabia también es un factor de, de, de sostén, ¿no? La desmotivación es el caso de, no sabes qué, mejor me regreso a mi región, porque acá me van a tratar muy mal, me están tratando mal y no voy a obtener nada, pero creo que más bien un tiempo a esta parte, es este, es, es no solamente rabia, sino que creo que también hay este, no solamente rabia, sino también es, creo que, que también hay eso, es, hemos sostenido una protesta durante más de un mes, ¿no? Alguien puede decir, desde más de un mes, desde diciembre, y en enero, más o menos, desde el cuatro, o sea, veinte, veintitrés días, es mucho, pero, seguir, ya pasaste esa, esa etapa más, más difícil, las primeras dos semanas, o sea, puede seguir todavía, ¿no? Pero creo que también va a depender, eh, intuyo, eh, de este, qué tanto resquebrajamiento ves, en, este, arriba, ¿no? Si ves que seguramente se endurecen, y no se den, ¿qué es lo que están jugando? ¿Qué es lo que están jugando también el ejecutivo? Es, no voy a hacer, no voy a hacer, no voy a hacer, porque la gente eventualmente se va a cansar, ¿no? Porque la gente eventualmente se va a cansar, y se van a ir, pero yo ya no veo tan, este, probable como antes que eso pase, ¿no? Porque nuevamente, esa desmotivación que percibí ya haciendo que, bajó, ¿no? Por, este, la rebelión. Igual no descartas que tengamos un año de furia, que esta cosa se prolongue, de una u otra forma. Claro, creo que si se prolongase por el año, se prolongaría de otro modo, ¿no? O sea, no creo que a modo de protesta, pero como, que no quiero imaginar cuál, pero, este, no sé si tú percibes eso, pero sí, sí es como, es como, ¿sabes qué siento? Que, que como mucha cosa guardada, ¿no? Como esos volcanes a punto de eruptar. Así es, así es. Buen símil, buen símil. Como que estamos acá, ¿no? Estamos así que nos peleamos y es, no, yo, yo veo que claro, eso puede dar quizá un mes, unos meses, qué bien, ¿no? Pero yo no sé si la cosa que tenemos acá cargada durante más de 20 años, incluso más, hasta donde reviente. Claro. Lo que sí. Irina, volvarte, ya me la imagino sentada en el cráter de un volcán a punto de erupcionar. Sí, ¿no? Con, con la tarola pasándole hielo, ¿no? Si no, no hace tanto calor, no hace tanto calor. Sí, creo que es eso. Abanicándola, abanicándola. Abanicándola, no pasa nada. Bueno, creo que por otra parte, sí, tengo una sensación de que hay una, una cosa allí bien profunda y bien antigua. pero por supuesto. Que se quiera reventar, ¿no? Y que no, no está reventando, ¿no? Y que no revienta, como la placa tectónica, ¿no? Como eso que dicen acá en Lima, va a venir, ¿no? El terremoto grado nueve y tú no sabes cuándo. Entonces, estás acá, ¿no? O sea, se hace tu temblor cuatro, cinco, cuatro, cinco, pero, oye, si no se resuelve esto, ¿qué va a pasar con este terremoto grado nueve que puede terminar ocurriendo? Pero bueno, no sé, digamos, volviendo a las protestas, porque creo que es lo más, lo más, este, visible, concreto de esta tensión, podría durar, este, o sea, tuyo que podrá una semana, son dos meses más, debería seguramente, si es que el Ejecutivo no, no lo resuelve, pero si no lo resuelve, yo no sé qué vaya a pasar también con, porque además es, con, con, con esa cosa detrás que, porque nuevamente, yo, yo no lo he visto así, tan, no sé si cerca de explotar, pero tan, tan fuerte en años anteriores, ¿no? Estas cosas, tensiones que tenemos en el Perú de tiempo, tan, no, tan a punto de. Yo he visto manifestaciones, que se han dado, por ejemplo, cuando, cuando ganó Alberto Fujimori, cuando le ganó a Mario Vargas Llosa, ahí, ese, ese ya fue un síntoma. Sí. Años después, Toledo mismo, de alguna manera, era parte, de, esto que estamos viendo, lo de Ollantumala, ya era una cosa más radical, más agresiva, el primero Ollanta, ¿no? Sí. El del 2006. Sí. El Polo Rojo, este, Castillo, ya es parte de la descomposición acelerada, por el fujimorismo, desde que se tumbaron a Saavedra, y decidieron sabotear, todos los gobiernos que vinieron en, en adelante, ¿no? Este, y esto de acá, ya es una cosa, sin líderes políticos. Claro, sin líderes. Antes, antes sí los tenías, ¿no? Tenías a Fujimori, tenías a, este, Toledo, Ollantumala. Sí. El mismo Castillo apareció un poco, digamos, oye, yo prefiero a Castillo, antes que a Fujimori. Sí. Y ahora, y ahora ya no hay líderes. No, claro. Y eso es lo que también lo puede hacer tan peligroso, porque no tienes líderes, pues, que lo canalicen, ¿no? Es, ¿no? Es lo mismo, pero sin las cabezas. Entonces, las cabezas también se pueden decir, no aguanta, o como hay una elección, toda esa cosa contenida se resuelve en una elección, ¿no? De manera pacífica en una elección. Ahora no hay eso. No. No, no hay eso. O sea, ninguno de los tiene líderes, ¿no? Porque claro, un sector tiene, ni siquiera tiene a volar, tiene a la policía, y el otro, no, este, no tiene ninguna cabeza visible, pero entonces es, es claro, es como una versión agravada de lo anterior, pero sin cabezas. El miércoles pasado, tuve una conversación acá, bien bacán, con José Carlos Agüero, el autor de Los Rendidos, quien consideraba que, mira, la crisis política ya fue, ya ahorita estamos en una situación de colapso social, donde el tejido social se ha desintegrado, ¿no? Y lo que tenemos ahora más bien es un remedio, ¿no? de lo que sería un gobierno fujimorista. Si tú no tenías idea cómo sería un gobierno fujimorista, ya acá tienes un simulacro con Dina Boluarte, que está siendo apoyada y sostenida por todos los sectores del fujimorismo y de la ultraderecha. ¿Coincides con eso o no? Tiendo, te dejo pensando, te dejo pensando. Lo que pasa es que yo no creo que no, que no, o sabes por qué, porque. ¿Qué no qué? Que no, no es, no hubiese sido parecido que ganase Keiko. ¿Por qué? Porque por una parte es cierto que la policía y las fuerzas armadas y el gobierno sería así, y la prensa sería así con Keiko, pero Keiko, primero no hubiese dejado que su primer ministro la mangonee, no, o sea, para empezar, ellos hubieran sumido el mando, no se hubiese delegado al primer ministro, pero dos, en el sentido justamente de ese comunicado, Keiko, a pesar de todo, a pesar de las acusaciones, de la prisión, del papá, del grupo Colina, etcétera, 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 tiene un sentido de estrategia política que no tiene ahí en Abolvarte, ¿no? Es decir, este, tiene un sentido de permanencia, ¿no? Tiene un, tiene una, una tendencia a cuidar por momentos su propio pellejo, este, por ejemplo, durante muchas partes de Bolívar Casillas se quedó callada por A, B o C motivos, pero tiene más compostura, y más, este, sentido estratégico que Dina Abolvarte, o sea, Dina Abolvarte en eso es como una, Keiko Fujimori, ¿sí? Pero, este, para ti y organización, ¿no? Dina Abolvarte no tiene, no tiene a nadie, con la justa tiene a su propia sombra. Pero además, mira, por ejemplo, hay un tema además de hasta la experiencia, ¿no? O sea, Keiko Fujimori ha sido la primera de una dictadura a cinco años, o sea, ¿cómo se maneja una dictadura y cómo se maneja la represión? Claro, se la enseñó el papá, ¿no? Hay, hay expertise, hay expertise. Claro, hay expertise, quémame esto, haz esto, es más estratégica. Cuando uno lee Dina Abolvarte su hoja de vida, la leyó el otro día, en el, en la OEA, Dina Abolvarte, la estrategia, la, la, la trayectoria política Dina Abolvarte es, ganó las elecciones en el club departamental, este, Purímac, fue elegida jefa de la reniec de Novoa Liguereta, perdió unas elecciones, perdió las elecciones para Surquillo, perdió las elecciones de congresales, y fue elegida como la plancha presidencial, y es primer, y como, como vicepresidenta, y ahora es presidenta, o sea, no tiene experiencia política, seria, ha perdido, la única de señores que ha ganado antes, han sido el club departamental, y de repente, pasa de la oficina de la reniec a ser presidenta, no es un santo con garrocha, está bien, porque el Perú, digamos, es válido, pero una garrochaza, además, claro, entonces de repente la pones al frente, no sabe cómo actuar ante esto, entonces hace la salida del, la, la más, tal de todas, vamos a decir, leo a la policía y a Tarola, que me resuelvan eso, porque yo no sé cómo hacer, y yo doy mi cara así de pena, cada tres días en Televisión Nacional, creo que Keiko Fujimori, a pesar de todo, tendría un manejo, que no sería tanto, la represión desmedida de Boluarte, que es una represión, creo que no solamente es de dureza, que sí, y de ausencia de moral, y de principios, todo lo que quieras, pero también creo que es la, la inexperiencia, ¿no? La inexperiencia de alguien, que realmente, pues, no pasa de un lado a otro, y no sabe cómo resolver esto, puede ser represión brutal, ¿no? O sea, no sé cómo resolverlo, a la represión, creo que incluso. Y a Dina Oluarte, se le ve como una cosa descartable, como un Kleenex, ¿no? Sí, más o menos, digo. Además, tiene esa performance así, de llorona, ¿no? O sea, que habla con una voz así, lastimera, lo cual es un poco más odioso, porque tú ves lo que hace día a día, la policía, y sus ministros, y luego a la vez, ahí así, hablando con voz de lástima, y eso. La doble cara. Claro, entonces creo que por eso, y por otra parte, si Keiko ganaba, en el otro lado, en la izquierda, la gente de la oposición, igual hubiese tenido como líderes, con voces visibles, ¿no? Que, este, pueden hacerle frente. El propio Castillo hubiese sido oposición, hubiese podido ser un interlocutor, muchos de los congresistas de Perú Libre, o no Perú, podrían ser interlocutores o voces, este, fuertes en ese caso, ¿no? Porque hubiese sido oposición. Si no, nos hemos ido un poquito a la política ficción. Claro, pero como ha sido gobierno, todos han delegitimado, pues, ¿no? O sea, mira, el otro día escuchaba a los congresistas de Perú Libre, a Margot Palacios y a Kelly Portalatino, así, con nombre propio. Y luego se escuchaba y decía, oye, Margot Palacios, qué bien, oye, qué bien Kelly Portalatino, y luego me acuerdo del año y medio que han estado con Perú Libre, defendiéndolos todo el tiempo, y digo, puta, pero fueron gobierno, y yo vi la desgracia que son, cuando son oficialistas, desgracia total, ¿no? Totalmente fueron, pero qué bien se desempeñan como oposición. ¿Qué bien como oposición? Me parece, ¿no? Digo, oye, qué simpática, ¿verdad? Qué sensata. Pero yo le he visto defendiendo a Kelly Portalatino, cada cosa que me viene en el Ministerio de Salud, le he visto a Margot Palacios y a defender también cada cosa de Perú Libre, entonces, como, pero está puesto, pero este fue un gobierno, fueron una mierda, ¿no? Entonces, creo que es eso también. Si no hubiesen, este, si hubiesen sido solamente oposición, tendría todo que estar seguramente más articulado, no se dirán tan deslegitimados como están ahora, ¿no? Entonces, creo que incluso en este caso, tristemente, este es como un caso peor, ¿no? Esto es parecido, pero es peor. Para ir cerrando esta conversa, querido Carlos, este, el terruqueo, se ha vuelto ya una enfermedad social, una tara peruana, que está asociada con el clasismo, con el racismo, entre otras taras más. ¿Es curable eso? ¿O estamos condenados a ser un país de mierda, racista, clasista, básico, de ningunear y anular al otro, con un epíteto que, la verdad, es muy fuerte, después de lo que ha vivido el Perú. O sea, a mí cuando, cuando, cuando terruquean a los manifestantes, yo digo, puta madre, o sea, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa, carajo? Yo, yo, somos un país enfermo. Claro. Creo yo. Me convence, yo me pasé de optimista, en 2016, 2017, yo dije, esta vaina de terruco que había bajado, ¿no? Esta vaina ya va a ser parte del pasado, ya han pasado 25 años, esto ya, esta mentira, cada que hay una vaina de ese tipo, viene alguien de derecha, y saca la, ¿no? La carta de terruquear al otro lado. Es que no es alguien, eso es un, es un sector muy importante. Y le funciona. Y lo que pasa es que le funciona, yo creo que le funciona. Porque hace unos meses era, con Castillo era, ya el, el terruqueo dejó de funcionar. No, era el, más o menos. El comunismo, el comunismo. Claro, el comunismo. Pero sí funciona, y ahora también funciona, ¿no? O sea, este, Puno es terruco. Entonces, bueno, no, le, se da, no, la República Popular de Puno, de RPP. Le van lanzando, no, todos esos son terroristas. Digamos, es una carta que funciona, que sigue funcionando, y a mí me, lo que sí me sorprende, dentro de todo, y ahí confieso mi, mi, mi optimismo banal, o sea, treinta años después de la calle de Ismael, sigue funcionando, Ismael está muerto ya. Ismael está muerto, o sea, que es un, no, suena funcionando como epíteto, ¿no? Este, terrorista, genderista, igual, funciona, y es cierto que tiene una connotación, ¿no? Clasista y racial, ¿no? porque tiene que ver con este, a quién se lo dices, siempre es una persona de determinado color, determinada universidad. Así es, así es, así es, universidad terrorista. No, 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 o sea, el primer choque, para mí, fuertazo, ¿no? Con Boluarte, son los muertos en Ayacucho, donde hay policías y militares, detrás, o sea, digo, oye, o sea, no, no, no estoy entendiendo, no estoy leyendo nada de lo que está pasando, que alguien me lo explique. Sí. ¿Cómo, cómo hemos podido volver a esa, a los ochentas? O quizá, que es lo más triste, es que una parte de eso nunca, nunca nos fuimos, ¿no? Es digamos, pensando como, como en la parte más, como para ponerlo así en, en, en impreso, estos capítulos de la Comunicación de la Verdad, son esos nueve tomos, así grandazos que nadie leyó, salvo Salud Mulher, ¿no? Entonces, hay unas partes en las cuales, ¿no? Yo tengo, yo tampoco, yo tengo la versión resumida. Sí, no, entonces como que yo lo fui leyendo así por partes, pero no sé en qué tomo, en qué parte, es como la, la parte de, el análisis social, de, este, la Comisión de la Verdad, que es la parte, creo que, que fue una de las partes más criticadas, ¿no? En la cual te dice, creo que es análisis sobre, o sea, este, análisis de la violencia, ¿no? Que es la violencia con componente racial, con componente, eh, componente étnico, componente lingüístico, es racial, principalmente eran andinos, si eras, ¿no? Este, mientras más andinos, más pagabas pato. Lingüístico, la mayoría de víctimas eran quechablantes, y después cuando iban a las oficinas de justicia, no les hacía caso. Componente geográfico, siempre eran zonas rurales, en Ayacucho, y siempre, mientras zonas rurales, tenías más posibilidades de pagar pato. Y el componente, este, de género, las mujeres, siempre tenían, eran víctimas mucho más vulnerables, porque eran violadas, porque eran violadas en grupo, ¿no? Tocadas, y se consideraba como normal, o más que normal, no recibían atención de la justicia. Entonces, cuando en esas partes, o sea, si uno las lee en ese momento, y creo que uno decía, tengo ese recuerdo, a ver, lo leo como 2005, ¿no? Y era, bueno, sí, pues, no, qué feo ver el Perú en ese entonces, y era, no, qué feo hacer el Perú ahora. Igualito, porque no tenemos memoria. O sea, esta parte que has escrito, yo no me acuerdo si la he leído en el documento original, o en el resumen ejecutivo, que está convertido también en un libro, pero eso efectivamente era una de las cosas que más te impactaba, o conversaba con, este, creo que con el propio Agüero, que todo esto que está pasando en algún momento me hizo evocar Tarata, ¿no? Y los atentados en Lima. La guerra interna comenzó en 1980, cuando esta es declarada por Sendero Luminoso contra el Estado peruano en Chuschi, en Ayacucho. Doce años después pasa lo de Tarata, atentados en Lima, en la embajada de los Estados Unidos, asesinatos selectivos, terrorismo en el Perú. ¿Y esto? Sí. ¿No? O sea, no te importaron los muertos en Ayacucho, no te importaron los hallánicas muertos en la selva, no te importó lo que pasaba al interior del país. Solamente cuando llegó el Lima y me dijo, uy, chucha. Sí. Pero. Y además, claro, en una época en la cual, aparte, lo mismo que no tenías internet, no tenías redes sociales, en la cual, al menos, cuando pasa lo que pasa en Juliaco, pasa en Ayacucho, puedes tener gente que va y se conecta con otro. Entonces no había absolutamente nada. Nada, 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 nada. Había unos tiempos que aparecían los zapatófonos de Maxwell Smart. Entonces, por eso pasó 10, 11 años, sin que nadie se diese o por enterado, o le prestaste mucha importancia, ¿no? Yo recuerdo una, un, un, también para cerrar este, un cuadro, no recuerdo, 8687, no recuerdo qué diario, pero tenía ese, el cuadro era el siguiente, ¿no? Muertos, o sea, víctimas del terrorismo de Sendero Luminoso en, en el Perú. 8, 1, 8, 8, 4, 8, 5, 8, 6, 8, 7. Era así. La conversación de la verdad te muestra que la realidad era así. 8, 3, 8, 4 son los años más fuertes. Donde mueren principalmente en zonas rurales en Ayacucho. Claro. Pero nadie tenía registro de eso, ¿no? El regidor de la verdad era, no, el sendero estaba chiquito. No, estábamos matando brutalmente, habían matanzas de la, de la policía, del ejército de sendero, en zonas rurales en Ayacucho, pero, ni se habían por enterado, ni se podían cubrir además, por la prensa, por lo difícil que era el acceso, porque evidentemente las fuerzas armadas no te dejaban ingresar, ¿no? Aunque sí habían medios que se preocupaban. Preocupaban, claro. O sea, entre ellos, mira, estaba Expreso, que era otro periódico, al de hoy. O sea, todo hay que decirlo, ¿no? El de hoy es cualquier cosa. El Expreso del que yo estoy hablando era otro. La República, Caretas, o sea, periódicos de televisión, donde estaba César Gildebrandt. O sea, sí, habían medios que trataban de mostrar eso, pero Lima era de alguna manera, pues este, como impermeable a esas sangres. Yo me acuerdo fotos en Expreso de masacres en Guayao, donde a los niños, habían niños de ocho años asesinados, y antes los mutilaban y les cortaban los genitales. Te digo, porque yo en esa época estaba en Expreso y cubría el tema de, de, de Sendero y el MRTA. Entonces, pero ese recién a partir de Tarata, que dices, uy, acá, ¿qué está pasando, no? Los apagones y qué sé yo, o sea, pero es cuando recién llega Lima que la gente toma conciencia de que hay una conflagración más grande, donde hay otros muertos, pero que lamentablemente el limeño no los reconoce como iguales. Es la verdad. Claro, y el, y el paralelo actual con eso es cuando dice la marcha que llegue a Lima, ¿no? Que llegue a Lima. A toma de Lima, ¿no? A toma de Lima, la gente está en regiones, ahí de repente va y llega a Lima. Entonces, ¿por qué vienen a Lima? Porque es la manera más fácil de ser escuchada en este país, ¿no? Cuando los aymaras van a San Isidro a marchar pacíficamente, ¿por qué no? ¿Por qué no van a otro lado? ¿Por qué tienen que venir acá? ¿Por qué tienen que marchar acá? ¿No? Sí, pero claro, es el que el, así como este, para que el caso de ese sendero tuviese una importancia, tuvo que pasarlo de Tarata. Sí. En el que es para que una protesta como esta tenga que ser tomada mucho más en serio, tiene que llegar a la costa y a Lima, principalmente, Así es. Si no, lo contrario, lo puedes desoír eternamente. Para ir cerrando, le voy a dar nombres y tú me los defines así en, en pocas palabras. El intento. Alberto Taro, la miseria. Dina Boluarte. ¿Cómo le decía, cabrón noticias? Mostra. Mostra. La rectora, la rectora de San Marcos. Cobarde. Keiko. Muca perdida. López Aliá. Líbido. Líbido, perdón, no líbido, es el grupo, líbido. Se me ocurrió líbido, aunque líbido también porque el líbido es horrible, así que el líbido. Líbido me suena así como que está pálido. Si me imaginás a Lín Vera con López Aliaga así tocando en el malecón de Barranco, sí, de verdad, pésima imagen. Finalmente, Antauro. Hello Kitty. Perdón, perdón, Antauro, dice que te quiero mucho. Te va a mandar a fusilar, te va a mandar a fusilar. Sí, me va a matar. Oye, ya, este, ya, la pregunta final. ¿Qué cosa es el Perú? ¿Somos un país? ¿Somos un Estado-Nación? ¿Somos un archipiélago de Perúes? ¿Qué, qué coño somos? Archipiélago es lo que yo pensaba, ¿no? Un archipiélago. De Perú. Una amalgama, una amalgama, ¿no? Que, que, como una especie de mezcla que aún no toma forma, ¿no? Pero que en un momento puede explotar. Tengo siempre esa imagen así como algo que puede explotar, ¿no? Es como esas, eso, ¿no? Como, como una mezcla, como le conjuntas agua y aceite y le están dando vueltas, ¿no? Eso, como un agua y aceite, como una amalgama sin forma, como un archipiélago, como un archipiélago de cosas. Este, pero que en un momento se puede desrajar. Mi querido Carlos, muchísimas gracias por tu participación, como siempre aquí en Raje del Oficio, y nada, estaremos atentos, pues, a ver qué cosa pasa y qué cosa no pasa en este país. Y amado Perú. Muchísimas gracias. Un abrazote, Carlos, cuídate mucho. Cuídate, Pedro, nos vemos, chau. Y con ustedes, amigos, hasta la siguiente entrevista. Chau. 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 Chau.